Póngalo, ahí viejo, póngalo, oye, ¿o está grabando? ¡Está jodido! ¡Mirá al visón! ¡Alcalín Bolo! ¡Dale, dale! ¡Dale, viejo! ¡Dale, dele! ¡No, chupe! ¡Está mamando coca! ¡Está mamando coca! ¡Eso, usted! ¡Está mamando coca! ¡Hasta el Pepe le dan mirá a Luis! ¡Vaya, dele, dele! ¡Póngale! ¡Hasta el Pepe le dan las cervezas! ¡Mirá! ¿Se da él? ¡Mirá así! ¿Qué decir? ¡Alcalín Bolo ya! ¡Me lo mando a Norla! ¡Vaya! ¡Pámonos a Norla! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Me lo mando a Pepe jodido! ¡Mirá al visón! ¡Mirá al visón! ¡Y ahora, mucho! ¡Yo no lo borro!